Roger Guzmán, que es el presidente del Comité Electoral de la Universidad Gabriel René Moreno, da los resultados de los ganadores de las elecciones para elegir los delegados ante el Ilustre Consejo Universitario. En el tema de la FUL, como ustedes podrán verlo, el candidato ganador es el señor Daniel Suárez, con su agrupación Todos por la U, en los cuales ha adquirido una votación de 19.586 votos. Se ha declarado al señor Daniel Suárez con su agrupación Todos por la U como ganador para ser presidente ejecutivo de la FUL. Asimismo, en el cómputo general de la FUL, podemos decir que la agrupación UDD, que encabeza el señor Rogelio Espinosa y Carlos Colanzi, han sido también los ganadores. Esos son los dos estamentos más principales. En los demás que ustedes pueden ver, el Ilustre Consejo Universitario componen 35 docentes y 35 estudiantes que hacen el co-gobierno, en los cuales son las personas que van a dirigir la institución de manera académica, institucional y administrativamente, que son las personas que van a administrar y acompañar la gestión, al señor Rector, por la gestión 2018-2020. Si quieren hacer alguna preguntita, a sus órdenes. ¿Los porcentajes, entonces, por favor, se puede hablar de la FUL? Tenemos nosotros en porcentaje general de una participación del 98% tanto en capital y provincia, y los ganadores de la FUL tienen un porcentaje de votación de un 90%. Es decir... Y después de conocer los resultados, Daniel Suárez, en realidad, fue el ganador de la FUL. Lo que queremos hacer es establecer y restablecer lo que es el Estatuto de la Federación Digitalia Local, que queremos hacer una FUL centro conjunto para así poder cambiar el Estatuto de la Federación Digitalia Local, que es la FUL. ¿Qué es lo que está faltando en la FUL? ¿Ya no sale a las calles, ya no hay reclamos? ¿Todo está bien en la universidad? Bueno, pues no. El nuevo reto, como lo preguntaban hace rato, si nosotros tenemos que salir a las calles para pedir presupuesto y para exigir varias cosas como ofrente y como universidad, lo vamos a hacer. En todo caso, ¿cuál es la oferta que se le hace a la gente para que esté tranquila? Bueno, no le hacemos ninguna oferta a los estudiantes porque no venimos a ofertar nada, sino a exigir lo que se tiene y lo que se tiene que hacer como estudiante y a hacer cumplir lo que dice el Estatuto de la Universidad. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar de la Universidad? ¿Tomando en cuenta que han sacado a otro frente que iba a postularse, ¿sinten ganadores honestamente, correctamente? Nos sentimos más que ganadores, porque a pesar de todo el pre-vandalismo que tenían ellos y que nos hacían hacia nosotros, igual nosotros salimos ganadores. Y eso es lo que nosotros queríamos garantizar, lo que fue este 20 de noviembre, que el Frente de Todos por la U garantice las elecciones para la Federación Internacional Local. Y agradecer nuevamente a todos los estudiantes. ¿Qué es lo que hay que cambiar en la universidad? Para cambiar en la universidad, primeramente son muchas falencias que existen dentro de nuestra universidad, tanto como las cuales, por ejemplo, el tema de exigir mucho más presupuesto para nuestra universidad, ya que el cual se ha bajado el presupuesto del IDH a nuestra universidad, y es lo primero que vamos a exigir, y si toca salir a la calle, lo vamos a hacer.